y ahí está, fue el avance para el equipo rojo, ahora es el turno del equipo azul y ustedes son vamos con su destino no, 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 no y avanza, chicarca quitando todos los animales chicarca trae de cabeza su delfín chicarca haciendo pasarela eso tratando de avanzar, chicarca con su delfín con mucho trabajo tratando de llegar a la puerta y hay que implementar su marcha en chicarca aquí chicarca parece que ya lo puede lograr me falta muy corto soy mago soy mago chicarca mi ¡Gracias!